Todo el mundo se ha vuelto completamente loco con ChatGPT, este nuevo modelo de inteligencia artificial, que lo puede hacer absolutamente todo. Dentro de poco te va a hacer la comida incluso. Y es posible que ahora mismo estés pensando, mira, otro vídeo más hablando de este ChatGPT. Y bueno, pues quizás tienes razón, pero en este vídeo me he propuesto hacer algo un poco diferente. Algo sencillo y sin ponerlos muy técnicos. Me he propuesto hacer una guía para principiantes. Y ojo, que esto no va a ser ningún curso ni nada de esto. Simplemente va a ser un tutorial muy fácil, muy práctico, para que puedas utilizar tú mismo esta inteligencia artificial. Y además no necesitas ninguna experiencia previa. O sea, no necesitas ni saber programación, ni WordPress, ni nada. Y antes de nada, me gustaría pedirte que le dieras un buen like al vídeo si te gusta y que te suscribas al canal si no lo estás. Y ahora vamos a ver qué es y cómo funciona este ChatGPT. Bueno, lo primero que debemos saber es qué es exactamente ChatGPT. Y por si hay algún despistado que aún no lo sabe, ChatGPT es una de las soluciones que ha desarrollado la compañía de OpenAI, que utiliza la inteligencia artificial. Se trata de una forma de inteligencia artificial de conversación. Es decir, que funciona como un chat y se basa en un modelo de lenguaje entrenado para generar respuestas naturales a preguntas o conversaciones. Aunque bueno, realmente se le pueden dar más usos como veremos a continuación. El caso es que básicamente utiliza un modelo de procesamiento de lenguaje natural para comprender el contexto, el significado y la intención de una frase. O incluso de toda una conversación. Es decir, todo en uno. Esto significa que puede pillar hasta los chistes más malos. Y ya está. Hasta aquí el rollo. Y ahora vamos a ver cómo funciona. Lo primero que tenemos que hacer para utilizar ChatGPT es abrirnos una cuenta en openai.com. Simplemente deberemos registrarnos con un correo electrónico y ya está. Vale, entonces una vez tenemos nuestra cuenta de OpenAI abierta, podremos acceder a su herramienta de chat. Entonces, para entrar al ChatGPT, lo que tenemos que hacer es entrar a través del subdominio chat.openai.com. Vamos a escribir en el navegador chatopenai.com. Y ya estaremos delante del famoso ChatGPT. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues simplemente tenemos que darle una instrucción, o también conocido como un prompt, para que nos responda lo que nosotros queramos. De acuerdo, entonces nada, simplemente a la izquierda tenemos un par de opciones que no vamos a utilizar, así que pues vamos al lío ya directamente. Entonces, pues aquí simplemente vamos a preguntarle cualquier cosa, o le vamos a decir que haga pues cualquier cosa. Hazme unos huevos fritos. Bueno, no te los hace, pero te dice cómo hacerlos, ¿vale? Entonces, vamos a hacer cosas un poco más prácticas. Ahora ya fuera de bromas. Por ejemplo, le podemos decir que haga una lista de los países más poblados de todo el mundo y que las organice de forma descendente. Haz una lista de los países más poblados de todo el mundo y organízala de manera descendente. Y vamos a ver qué hace. Bueno, primero repite la instrucción. Y ahora nos va a escribir exactamente lo que le hemos pedido. Una lista en orden descendente de los países más poblados. Y esto es solo una pequeña parte de lo que puede hacer, de lo que puede llegar a hacer este chat. Podemos decirle que haga una receta de pollo al horno. Podemos decirle que haga un texto de algo concreto, o un resumen. Que nos escriba un guión para un vídeo de YouTube, o para una película, o para un trabajo. En definitiva, cualquier cosa que se te ocurra. Incluso le podemos decir que escriba código por nosotros. Y ahora vamos a ver un ejemplo de esto, que creo que es una de las cosas más interesantes de esta herramienta ahora, o sea, hoy en día. Vamos a decirle que nos escriba un poco de código para nosotros. Es decir, que nos haga alguna funcionalidad o algo sin que nosotros tengamos que escribir ni una sola línea de código. Así que le vamos a decir, por ejemplo, que nos haga un formulario de contacto en PHP y HTML. A ver qué hace. Haz un formulario de contacto en PHP y HTML. Y ya está. Vamos a ver qué hace. Fijaros que aquí nos está escribiendo toda la estructura del documento HTML y luego nos hace en el body, pues nos hace un título y el formulario en HTML. Y ahora nos va a hacer el archivo action, o sea, nos va a hacer el archivo de enviar.php con todo el código PHP del formulario. Esto es increíble. O sea, que fíjate que incluso nos hace una página para cuando el mensaje ya sea enviado, o sea, para que hagamos la redirección. O sea, guay, ¿no? Si nosotros quisiéramos, y haciendo un par de modificaciones, podríamos usar este formulario de contacto y ponerlo en nuestra página web. Y alguno dirá, no, David, faltan las validaciones. Sí, es verdad. Faltan las validaciones porque no se lo hemos dicho. Si no, también las haría. Aunque, bueno, este tema ya es un poquito más complicado. Pero, bueno, ahí tenemos el formulario de contacto sin picar ni una sola línea de código. Y, de hecho, hasta te da algunas recomendaciones al final, ¿vale? Bueno, te dice que este es un ejemplo de muestra, bla, 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 y todo el rollo. Y luego te dice, es importante tener en cuenta que este ejemplo es solo una demostración básica y puede ser necesario añadir validación de datos. Fijaros, o sea, el mismo ya te dice que necesitaríamos validación, bueno, validar este formulario para agregarlo a nuestra página web. Y si podemos hacer un formulario de contacto, podemos hacer una galería de imágenes, un aviso de cookies, un pop-up, cualquier cosa que se nos ocurra, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que he estado haciendo pruebas y en algunas cosas tienes que saber un poco. O sea, tienes que saber, tienes que darle instrucciones específicas. Pero, bueno, esto es solo el comienzo y yo creo que esto va a ser una herramienta que va a ser muy útil, sobre todo para la gente que no somos programadores en sí. Esta herramienta es y será la hostia, ¿vale? Yo creo que ha quedado bastante demostrado. Teniendo en cuenta que, vuelvo a repetir, esto es solo una beta. O sea, esto no está aún terminado ni mucho menos. Y estos días he estado viendo en las redes sociales como mucha gente preguntaba qué usos le podíamos dar a esta herramienta para facilitarnos la vida o para ganar dinerito. Pues bien, a continuación he recopilado algunas utilidades que le puedes dar a esta herramienta para sacarle partido. Por ejemplo, podemos hacer resúmenes o esquemas. Esto parece una tontería, pero hasta que te pones a utilizar esta herramienta, por ejemplo, cuando tienes que organizar algún trabajo o algún contenido, pues simplemente le dices a ChatGPT que te haga un resumen y te lo hace muy bien. Y además incluso lo puedes organizar por conceptos. Esto también puede ir muy bien para esa gente que tiene trabajos de la universidad. Pero bueno, yo no te quiero dar ninguna idea. Podemos hacer también traducciones y traducciones muy fiables. O sea, más fiables que con los traductores convencionales o con los traductores más comunes que solíamos utilizar hasta ahora. ¿De acuerdo? Yo he estado haciendo pruebas y la verdad es que funciona mucho mejor ya que ChatGPT no se limita a traducir solo el texto, sino que entiende un poco el contexto y el significado. Esto es importante. También puedes hacer que escriba código por ti, entre comillas. Si le das las órdenes adecuadas y sabes un poco, te puede escribir código por ti, como ya hemos visto antes. Y evidentemente para hacer este tipo de funcionalidad lo ideal es saber un poco de la historia. Y luego también he estado viendo algunos vídeos, algunos artículos muy interesantes sobre gente que utiliza su API para construir, por ejemplo, chatbots, asistentes de voz, sistemas de respuestas automáticas y un montón de cosas más que puedes hacerlo pues sin mucha complicación. Y bueno, en definitiva puedes hacer un montón de cosas y más cosas que podrás hacer cuando vaya evolucionando esta herramienta. Ahora bien, cosas que no son recomendables a día de hoy. Como todo en esta vida, pues también tenemos una parte negativa o varias partes negativas en este caso. Aunque bueno, hay cosas que más que negativas son ciertas limitaciones que presenta este tipo de herramienta a día de hoy. Sobre todo limitaciones que tenemos que tener en cuenta si queremos darle a esta herramienta ciertos usos. Por ejemplo, una de las limitaciones que tiene esta herramienta es que está en fase beta. Esto significa que aún no está acabada, que puede presentar errores. A veces si se conecta mucha gente pues puede pegar la herramienta. Pero bueno, por otro lado, el acceso es gratuito de momento. Ya veremos cuando salga la alfa. Seguramente su acceso no será gratuito y habrá que pagar algo. Así que de momento no hay mal que por bien no venga. Y otra limitación que presenta esta herramienta y que muchas personas no saben y deberían saber, sobre todo si te dedicas a generar contenido por internet, es que el contenido que genera ChatGPT no es único y en ocasiones puede ser muy parecido. Así que yo de ti evitaría copiar y pegar el mismo texto que te arroja este chat y pegarlo en la página. Como mínimo haría algo de curación de contenido. ¿De acuerdo? Pero bueno, como esta es una tecnología muy nueva no vamos a ser muy críticos de momento. Simplemente vamos a estar a la expectativa y vamos a ir viendo cómo evoluciona y qué oportunidades puede tener. Y bueno, hasta aquí el vídeo. La verdad es que me podía enrollar un poquito más, pero vamos a dejarlo aquí. Si te interesa saber más cosas sobre esta herramienta o sobre OpenAI, sobre todo lo que puedes hacer, te voy a dejar varios vídeos y varios enlaces por aquí y en la descripción. Y tú mismo pues ya puedes mirar lo que más te interesa. Y si tienes alguna duda, si tienes alguna sugerencia o quieres que haga un vídeo hablando de algo en concreto, simplemente me lo tienes que dejar en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.